Yucatán ya se está preparando para el inicio de la temporada de huracanes y ante esto autoridades del estado han convocado reuniones con las cámaras empresariales para procurar el abastecimiento de alimentos, combustible y gas butano en caso de alguna contingencia pero sobre todo para que la población esté preparada en caso del impacto de algún fenómeno meteorológico y así evitar algún tipo de sobresalto. En ese sentido ya estamos reuniéndonos con todas las instancias de gobierno que integran el Comité de Huracanes y todas las dependencias que participamos en la temporada de huracanes como es la SEP, como es la Secretaría de Defensa Nacional, la Naval, la Secretaría de Seguridad Pública, la Unidad Estatal de Proyección Civil y en ese sentido ya estamos preparándonos para verificar los refugios que tenemos del estado que actualmente son 33 y queremos que lleguen por instrucciones del señor gobernador a 50.